En momentos donde nuestro Estado ha necesitado apoyo, las donaciones son tan importantes para mostrar a la humanidad entera que el corazón ha de movilizarse sin tener diferencias unos con otros. Javier Duarte de Ochoa, junto con su equipo de trabajo, donó provisiones a los afectados por las recientes inundaciones en Veracruz. Por parte de la Cruz Roja, se hizo un llamado a la comunidad para apoyar en el tema de los damnificados. Amigos de Duarte donó víveres a la Cruz Roja Mexicana del Puerto, mismos que se enviaron a las distintas áreas donde tanto el gobernador electo y Salvador Barbes Navarro hicieron todo por apoyar a Veracruz. Cajas de galletas, pañales y papel higiénico fueron los artículos proporcionados para apoyar a las personas que se han visto afectadas por las inundaciones en la entidad. Tal es el caso de la Cuenca del Papaloapan y la región de Coatzacoalcos. La donación fue recibida en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, cuyos voluntarios agradecieron la pronta respuesta del llamado que se hizo a la ciudadanía veracruzana para apoyar a nuestros hermanos que han sido afectados por las intensas lluvias. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mafuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. ¡Oh, oh, oh!